Amigas y amigos de los medios de comunicación, como lo hemos hecho cada lunes y lo estaremos haciendo durante el transcurso de la administración, nos es muy grande estar con ustedes esta mañana para informarles a las y los chihuahuenses las acciones que estaremos realizando en los próximos días y que vamos realizando a lo largo de la administración. Y bueno, quisiera agradecer esta mañana la presencia de Álvaro, de Marta y de Mónica con respecto a los temas que vamos tardándoles a conocer el día de hoy. El primero de ellos, quiero agradecer la debida ya implementación ahora sí de medidas de prevención en tu escuela contra el COVID-19, un programa que le había instruido a nuestra directora de Desarrollo Humano y Educación para que se llevara a cabo en las escuelas de nuestro municipio y con ello garantizar la debida sanitización de los espacios de nuestros planteles educativos. Por ello, quiero comentarles que a partir del día jueves 7 de octubre estaremos en la primera escuela visitándola como alcalde en nuestra primera escuela, que será la secundaria técnica número 40. Este programa de medidas de prevención en tu escuela COVID-19 es parte de las actividades que se efectuarán durante los primeros 100 días de gobierno y consiste en acudir por lo menos a 100 escuelas en situación de vulnerabilidad, donde se realizará la sanitización de los centros educativos. Además, se llevarán a cabo acciones para remover la hierba de los espacios. También estaremos entregando cubrebocas, gel antibacterial y cloro para los planteles educativos. Todo ello con el objetivo de prevenir contagios por el COVID-19 y lograr la debida integración a las clases presenciales de nuestro municipio. Debo destacar que ya la primera sanitización de los primeros planteles educativos se realizaron desde el día viernes y estas acciones se instruyen no solamente a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, sino a la de Mantenimiento Urbano y a la de Servicios Públicos Municipales, además de la de Obras Públicas Municipales, todos en colaboración por generar espacios dignos para nuestras y nuestros estudiantes del municipio de Chihuahua. Así es, así que le pido a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, a Mónica Herrera, nos dé más detalles de su programa. Gracias. Gracias. Gracias.